Música Jamás imaginamos que todo avanzaría a una velocidad vertiginosa. El boom tecnológico llegó con la introducción de dos factores. Internet de alta velocidad y la capacidad de llevarlo con uno mismo de manera portable. El smartphone, conjunción perfecta de ambos factores, es el detonante que desató el progreso de la telecomunicación moderna. Hoy hay casi tantos móviles como personas en el mundo. 7.100 millones. Pero los progresos nunca vienen solos. Por cada paso adelante que la humanidad concreta, existen siempre desvíos de las direcciones. Hoy somos testigos del nacimiento de las redes sociales. La sobreconexión y facilidad con la que todos podemos compartir nuestra información. Pero debemos entender que también se trata de plataformas donde podemos compartir nuestros sentimientos y gustos. Un sitio donde podemos sentirnos identificados o comprendidos. ¿Qué nos orilla caminar hacia un mundo que, al estar tan conectado, es paradójicamente más desconectado que nunca? ¿Se trata solo de la evolución de la comunicación interpersonal o hay algo oculto detrás de ello? ¿Una sorpresa nada grata para una sociedad virtual? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Revelarte. Hoy tocamos este tema, redes sociales contra comunicación interpersonal. Y para ello quiero agradecer a mis invitados para platicar justamente de este tema. Agradezco a Víctor Hugo Ábrego. Él es maestro en comunicación por la Universidad de Guadalajara. También es profesor asociado del ITESO. Y en la UDG cuenta con estudios formales de ciencias de la comunicación. Bienvenido, Víctor Hugo. Muchas gracias. Y también agradecemos la presencia del maestro Eduardo Quijano, ex coordinador de la maestría en comunicación de la ciencia y la cultura del ITESO. Y también ha sido ejecutivo en medios electrónicos. Ha creado, conducido y dirigido proyectos de medios, así como diseñado e implementado proyectos y colaboraciones de consultoría para corporativos mediáticos y organizaciones civiles en Estados Unidos y en México. Bienvenido, maestro. Un honor estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. A ver, hablaban en la cápsula de la llegada de las redes sociales, la tecnología. ¿Eso ha impactado en la comunicación interpersonal y de qué manera? Bueno, por supuesto que ha modificado ciertas prácticas, ¿no? Pero creo que más bien algunos de las lecturas más comunes que se hacen, sobre todo desde medios de comunicación, familia, escuela, gobiernos, digamos desde las instituciones tradicionales, lo que se suele decir es que está habiendo una especie de sustitución de los encuentros cara a cara por utilizar las redes y más que sustitución distintos estudios, dentro de los que incluimos los que hacemos en el observatorio de redes sociales y mundos virtuales en el ITESO, lo que tenemos es una ampliación de los repertorios comunicativos. Es decir, no es que dejemos de utilizar los encuentros cara a cara para solamente utilizar los encuentros en línea, sino que ahora podemos tener encuentros cara a cara, además de tener encuentros a través de distintas plataformas. Ahora, de entrada habría que empezar a abrir un poco más nuestra perspectiva al hablar de los tiempos, porque muchas veces pensamos que utilizamos esto para no hablar en directo con alguien, pero no nos damos cuenta de que de un tiempo a la fecha, en los últimos 40 o 50 años, y desde que llegó internet todavía lo vemos de manera más acelerada, los lugares institucionales cada vez salen más de sus lugares. O sea, la escuela cada vez es más exigente, el trabajo es cada vez más exigente, la movilidad urbana es cada vez más complicada, estamos cada vez más a expensas de incertidumbres en el día a día, que muchas veces son las que complican más nuestros encuentros cara a cara, y en esas ocasiones es donde distintos estudios, insisto, muestran que las redes, más que un obstáculo, suelen ser un método para sortear este tipo de contratiempos del día a día. Interesante. Maestro, su percepción sobre el tema. Sí, cercana a lo que dice Víctor Hugo, pero con un matiz. A mí me parece que, digamos, no hay que, digamos, mitificar esa multiplicidad con la que los encuentros se pueden realizar a través de plataformas tecnológicas, sea a través de internet, a través de algún tipo de aplicaciones que las tenemos. Lo que habría que ver es qué otro tipo de comunicaciones, no solo cara a cara, qué tipo de procesos de socialización y de encuentros con el otro tienen. Ahí es donde me parece que está el sentido profundo del análisis que tenemos que hacer de la transformación de la comunicación. Qué tipo de socialización y de qué manera la está colocando. Quiero decir, no me siento con otro si no tengo su Facebook, si no tengo su Twitter, aunque lo tenga cerca, aunque lo tenga enfrente, aunque sea mi compañero de trabajo o mi vecino. Ese tipo de mediación es la que hay que analizar, porque no solo, digamos, multiplica las posibilidades en lo que estoy de acuerdo, sino que también transforma la naturaleza mismo del hecho de la socialización. Creo que ahí es donde debemos poner el análisis, porque sí, ahí hay transformaciones bastante profundas. Bien. Por otra parte, también las redes han acercado a las personas. Es decir, cuántas veces hemos sabido de historias de personas que tenían años que ni siquiera, no vamos a decir verse, no tenían años que ni siquiera hablaban, que ni siquiera se comunicaban y lo hacen a través de las redes sociales. Esto es positivo. ¿Cómo podemos interpretar también ese fenómeno? Claro. Esta fue, digamos, una de las primeras prácticas que emergieron con el uso cotidiano de estas tecnologías o de estos sitios de socialización en línea. Y en un primer momento, sobre todo, fueron los adultos, porque ahora, digamos, para los más jóvenes, perderle la pista a sus amigos, a lo mejor uno o dos años, pero hace 10 o 15 años hubo personas que encontraron a amigos, a parejas o exparejas que tenían sin ver 30 o 40 años. Entonces, en ese sentido, también viene un estigma de parte, sobre todo, insisto, de discursos institucionales, pensando que estábamos perdiendo cierta esencia en las relaciones o que ya no era lo mismo, o que nos estábamos deshumanizando a partir de esta tecnificación, sin darnos cuenta que más que una deshumanización, de nuevo, lo que teníamos era llevar prácticas que ya teníamos desarrolladas desde fuera de espacios en línea hacia nuevos espacios. Es decir, de nuevo, no es que estemos sustituyendo algo, sino que ahora estamos ampliando esta posibilidad de reencontrarnos con personas. En ese sentido, habría que decir que Internet no hace las cosas. El usuario es siempre el que hace. Es decir, Internet lo único que hace es permitir que haya más posibilidades para que los encuentros ocurran, pero los encuentros ocurren o no y son buenos o son malos a partir de condiciones que desbordan las plataformas en línea. Voy a ir a una pausa y al regresar platicamos de en qué escenario puede ser, pues digamos, positiva o negativa esta tecnología. ¿Qué les parece? Regresamos. 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 Gracias por continuar con nosotros en Revelarte. Estamos tocando este tema sumamente importante y actual, que es las redes sociales contra la comunicación interpersonal. Yo diría las redes sociales y la tecnología en general contra la comunicación interpersonal. ¿En qué escenarios es, digamos, positivo o negativo, o se puede justificar o no se debería justificar el excesivo uso de la tecnología a lo mejor en un ambiente familiar, en un ambiente cercano? ¿Cómo podemos discernir entre está bien o está mal, o en qué momentos es exagerado el uso de la tecnología? Víctor Hugo, tocaba un aspecto que a mí me parece central, no adjudicar a la tecnología, a la plataforma, a la mediación tecnológica, cualquiera que sea, los atributos del comportamiento humano. Eso me parece sustancial para lo que voy a decir. Yo diría, cuando se reproduce el odio, cuando la simulación termina por difuminar la posibilidad de que yo realmente me encuentre con otros. Y el otro asunto que platicamos fuera de micrófonos es el tiempo. Si el tiempo que le dedicamos a eso, digamos, contrapensar o ver el cielo, o encontrarnos con a quien amamos, o bañar nuestra mascota, o limpiar las calles, o mirar lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, habría que ponderarlo. No digo para satanizar a la tecnología, sino porque cada quien sabrá dónde está colocando el uso de la tecnología, que es el asunto que me preguntas. No habría, digamos, una manera de colocar un razonable uso del tiempo, pero me parece que hay personas que lo usan como, y lo digo yo particularmente a mis alumnos, como los bebés que no lo necesitan, les colocamos el chupón. El tema de las conversaciones interpersonales, ¿sí ha afectado el uso o el mal uso, vamos a ponerlo en esos términos, de estos dispositivos? Es decir, ¿sí consideras que ha impactado, por ejemplo, en la conversación entre amigos, entre familiares, entre compañeros de trabajo, el uso de la tecnología? De nuevo, creo que más que pensar en términos de que es cuestión del aparato, lo que hay que ver son las condiciones alrededor del uso y en ese sentido creo que muchas veces estos llamados malos usos existen, claro, no, estos usos desbordados, usos incluso que han acabado en muertes o en enfermedades, etcétera, pero creo que de nuevo más bien habría que sospechar cada vez más de que cuando las instituciones suelen hablar de estas relaciones entre tecnología con acceso a internet y sociedad, a lo primero a lo que se hace alusión es justamente a estos casos extremos que ocurren, insisto, pero que la mayoría de las veces el uso es mucho más, nosotros hemos hecho en el observatorio de redes encuestas durante los últimos dos semestres, hemos hecho tanto con estudiantes, o sea, con jóvenes como con mayores de 40 años y los dos principales usos de las personas tanto jóvenes como adultas es buscar información de interés y estar en contacto con sus seres queridos y entonces cuando les preguntamos en cambio que cuáles son esas cosas que en el día a día se les atraviesan para estar con sus seres queridos y para consultar los temas que les interesan entonces aparecen temas e instituciones que normalmente no son cuestionadas de nuevo, el trabajo, entonces muchos dicen ah bueno sí pero en el trabajo me piden que traiga el teléfono celular hasta el domingo o la escuela pues me pide que haga tareas de pronto digamos Facebook en este caso es un territorio prácticamente colonizado por los padres y por los profesores es un espacio que cada vez están abandonando más los estudiantes y en esa medida hay que entender que este uso que en apariencia es excesivo no responde al uso en sí del aparato o sea cuando uno dice ah se la pasan pegados al teléfono eso sería como sacar el teléfono y quedarse viendo el teléfono y eso no existe porque uno no ve el aparato uno lo que está haciendo es siempre estar consultando contenidos o estar charlando con alguien que está del otro lado del dispositivo en ese sentido si pasamos mucho tiempo frente a ese aparato es porque los temas y las personas que están ahí son los que nos interesan o a veces y eso es lo que creo que choca más porque muchas veces también solemos satanizar el uso de los más jóvenes pero también diversos estudios han mostrado que si hay usos complicados de los jóvenes pero quienes están desarrollando los peores usos sobre todo son los adultos son usos de vigilancia de inoportunidad o de balconeo esto es digamos como si fuera el brazo armado de esta sobrevigilancia paternal ahora llevada a las redes podemos pensar que las redes sociales también son un medio para acercar individuos y lo pongo en estos términos porque por ejemplo para la convocatoria de manifestaciones o simplemente para ponerse de acuerdo y reunirse en un lugar se puede tener un grupo de whatsapp se puede tener un grupo de facebook se puede utilizar esta tecnología que nos lleve justamente a tener una mayor comunicación interpersonal por supuesto y además no solo en términos de ubicación de seguridad de certeza de certidumbre con respecto a con quienes me quiero reunir con quienes quiero hablar qué tipo de ideas quiero expresar yo quisiera también comentar que evidentemente el sobreproteger ese uso en los jóvenes como me parece que hace Víctor y en eso no estoy de acuerdo digamos hay estudiantes que no pueden estar en un salón de clase dos horas sin tener su celular que no pueden entrar a ver una película porque tienen que estar viendo el celular eso me parece que son usos que estén charlando como él lo diga o estén consultando información como él menciona me parece que habría que colocar ese elemento de uso del celular del chat de lo que fuera como una situación que está desviando de otras posibilidades reales de lectura de la realidad a los jóvenes porque evidentemente la consulta no es una consulta todos los estudios lo dicen crítica no es una no tiene digamos no se hace con base en análisis entonces si yo ahí subrayo más que para satanizar sino para que del otro lado no estemos sobreprotegiendo el uso un uso cada vez más desenfrenado acrítico de los smartphones y todas las las tabletas y eso me parece que que insisto un día sin auto yo diría 10 horas sin internet y yo veo chicos y chicas cuando menos en el ámbito en el que yo me muevo este desde los últimos años en el cual no pueden hacerlo interesante volvemos de la pausa y me dicen si internet redes sociales y la tecnología genera adicción que les parece regresamos bueno seguimos hablando del tema de redes sociales contra la comunicación interpersonal aquí en revelarte y yo les preguntaba antes de ir al corte es adictivo el uso de la tecnología de las redes sociales de internet o es justificado que opinas víctor insisto insisto con esta idea de que por supuesto que hay malos usos por supuesto que hay usos extremos usos viles pero la mayoría de los casos o sea en términos cotidianos lo que tenemos son usos sobre todo de socialización insisto los estudios que hemos hecho y los que hemos consultado de otros investigadores en otros países muestran que los principales usos de la tecnología son consultar contenidos de manera más o menos crítica claro no es ideal y estar en contacto con los seres queridos entonces creo que hablar de adicciones es ya marcar o marcar una pauta o orientar una lectura sobre un uso excesivo yo cambiaría incluso la pregunta somos adictos al trabajo hay personas que dejan de ver a su familia meses años que se terminan divorciando porque son adictos al trabajo pero claro como el trabajo produce dinero produce bien para el capital pues eso es incuestionable en ese sentido a lo mejor el prestarle más atención a algo que genera ocio que genera entretenimiento que tiene muchas más posibilidades que pueden escaparse del control institucional entonces eso sí es leído como adictivo probablemente el día en el que deje más dinero que de hecho lo deja está consultando la tecnología para los dueños de las plataformas pero a lo mejor cuando el uso cotidiano deje dinero entonces se dejará de leer como algo adictivo creo que esta lectura de si es adictivo no tiene más que ver con desde dónde se hace esa pregunta y hacia qué sería adictivo hacia los contenidos hacia platicar con la gente o hacia qué porque tú lo pones como una referencia de herramienta el tema entonces en ese sentido si hay usos excesivos claro que los hay y más bien creo que el desafío está igual lo podemos orientar hacia la escuela hacia qué le ponen atención los estudiantes y es mucho más fácil cuestionar o echarle la culpa a los aparatos porque los chicos se distraen a repensar un sistema un modelo educativo que lleva mil años sin ser mínimamente cambiado en donde hay un tipo que habla y hay 20 o 30 personas escuchando y este es el que sabe y los demás simplemente tienen que llegar y eso maestro me lleva a la siguiente pregunta efectivamente la educación se ha quedado atrás o la tecnología ha venido a complicar esa relación maestro estudiante para poderles enseñar ciertos contenidos a ver quiero regresar al asunto efectivamente las instituciones tienen que ser renovadas efectivamente la familia tiene que cambiar efectivamente los procedimientos están siempre digamos detrás de las necesidades sociales eso es evidente en cualquier cosa pero no ocurre solo en la escuela ocurre en las en las cenas familiares ocurre en los eventos deportivos ocurre en los eventos religiosos ocurre en cualquier momento en cualquier es decir no quiero yo digamos hablar o legitimar el concepto de adicción pero si creo que hay un uso que no es un no es un uso que sea consciente el sujeto que lo hace del por qué esa consulta esa información los estudios que se tienen es que en ninguna manera los ciudadanos salvo los los que ya tienen otros vehículos críticos los usan de una manera determinante en realidad el uso masivo generalizado es un asunto vacío artificial de réplica basta meterse al 90% de lo que se produce en facebook y no se diga en twitter para darse cuenta de que ahí el uso generalizado tiene ese comportamiento por eso yo siempre me resisto a defender el no criticar ese tipo de usos ese digo yo un día sin internet por qué porque evidentemente sí es que el profesor no me da lo que yo quiero es que la familia no se habla de lo que yo quiero es que yo no estoy a gusto ya aquí y por eso aquí me lo dan aquí sí me lo dan a ver qué es lo que te está dando eso que no te está dando lo otro y esa sería la pregunta fundamental Victor Hugo algo que quieras comentar sobre esto yo creo que sí está a lo mejor hay matizarla o más bien profundizar esta pérdida de las certidumbres que instituciones como la familia la religión la escuela ofrecieron y que en los últimos 40 o 50 años ya no es lo mismo o sea el matrimonio ya no tiene la fuerza cohesionante que tenía antes la iglesia ya no tiene esa fuerza la escuela ya no tiene esa fuerza y entonces lejos de pensar en la sustitución insisto en hablar de la metáfora de la ampliación de los repertorios esto es bueno y es malo o sea tiene tanto implicaciones positivas como implicaciones positivas negativas perdón pero lo que hay que empezar a entender es como los jóvenes a veces buscan ese refugio no necesariamente el mejor o no necesariamente el más seguro en espacio más bien el refugio necesario que instituciones tradicionalmente que las instituciones que tradicionalmente le ofrecían ya no pueden ofrecerles en ese sentido de nuevo más que pensar que son adictos o más que pensar que todo lo que está ahí es vacío habría que pensar que en gran medida estos chats cotidianos estas superficialidades para algunos teóricos es pensado como una especie de palmada virtual que es como cuando uno digamos que cuando algo malo te ocurre y no hay alguien a tu alrededor que es lo primero que haces simplemente llamar y decir oye sucedió esto y no es porque quieras que te solucionen la vida o que te querían qué hacer pero a lo mejor lo único que necesito es escuchar una palabra fraterna o tener sentir el hombro al lado y pues a veces ya es más complicado hacer eso en persona y simplemente podemos enviar un mensaje o recibir algún mensaje o incluso algunos padres que viajan y quisieran estar ahí con sus hijos o con sus esposos o qué sé yo pues lo que les queda no es que no quieran estar con su familia sino simplemente enviar un mensaje de buenos días o enviar un beso por el teléfono y eso no significa que estén sustituyendo sino que de nuevo están ampliando las posibilidades interesante muy interesante sí coincido con que evidentemente no que lo que esté ahí está mal pero la mayor parte de lo que se consulta digamos ¿quién tiene más seguidores? ¿cuáles son los sitios que más se visitan después de la pornografía? etcétera y sí me parece que no es para satanizar sino para profundizar en los usos hacia el futuro más racional de las herramientas sobre todo puede ser también más emocional más crítico que el individuo sepa qué porta es decir qué portabilidad lo lleva porque se hablaba de cuestiones de seguridad y ahora con lo que está ocurriendo sabemos que traer un celular con la geolocalización va a ser que abrirle nuestra vida a quien quiera mirarla entonces bueno yo sí coincido con la mayor parte de los planteamientos lo que no quisiera es dejar la idea de que todo ahí es resultado de que como el mundo no nos ofrece el caramelo que queremos para estar un poquito más a gusto con este con esta tristeza con esta desolación hemos encontrado una maravilla que además hay que decirlo y no lo olvidemos está sonando el dinero de los grandes corporativos de las grandes empresas que en México son por cierto son monopólicas que están recibiendo por ese uso dinero cada segundo por lo que nosotros nos entretenemos consultamos y nos divertimos por último ya se me terminó el tiempo pero adelante claro a mejor habría que pensar en otro programa porque creo que una cosa súper importante y que está lejos de la discusión cotidiana es justamente toda la información con la que se quedan todas las plataformas que utilizamos y ahí sí tanto jóvenes como adultos prestan el mínimo de atención sin saber que se quedan no solamente con sus números de tarjeta de crédito sino con las compras que se hacen con esas tarjetas acceso a sus conversaciones personales a sus imágenes entonces más que pensar en prohibiciones o como con vistas a qué se puede hacer desde la universidad producir filtros o producir procesos de alfabetización digital que tengan como fin el uso crítico de la tecnología y la seguridad muy bien muchísimas gracias muchísimas gracias por la invitación el tema es fascinante y por supuesto que es el tema del que vamos a hablar durante muchos años así es muchísimas gracias a ambos a ambos Víctor Hugo Ábrego maestro en comunicación por la universidad de Guadalajara y profesor asociado del ITESO y Eduardo Quijano ex coordinador de la maestría en comunicación de la ciencia y la cultura del ITESO muchas gracias hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!